Y lamentablemente hay que informar que murió este hombre que fue baleado entonces este fin de semana. Un balazo en la cabeza, recibió por parte de delincuentes. Un delincuente que lo sorprendió cuando él estaba con un amigo aquí en Arados al 1450, entre Gorriti y Honduras, en el barrio de Palermo, cuando estaba charlando con ese amigo, cerca de las dos, dos y media de la madrugada. Ahora vamos a reconocer un poco el lugar del hecho, que es la vereda de enfrente con respecto a donde estamos ahora. Porque estamos con conocidos de él, vecinos, tal vez amigos, bueno, lo conocían desde hace un tiempo. Buenos días, señora. Muy buenos días. Ustedes también son venezolanos, como él, lo conocen desde hace tiempo. Bueno, yo, venezolana igual que él, yo tengo poco tiempo de estar aquí, tengo tres meses escasos. Y conocí al señor, al joven, porque él era un joven de 27 años, un muchacho profesional, era ingeniero en sistema. Él, aquí en su domicilio donde se arreglaba, él era, trabajaba remotamente, era un muchacho que muy poco salía, porque se constaba de trabajar aquí. Y, bueno, el muchacho estaba porque trabajaba y tenía proyectos, sueños que lo estaba logrando, porque era un muchacho muy emprendedor, trabajador. Y este fin de semana, Saba, estaba con un amigo, sentado en la vereda. Sí, estaba sentado porque es vecino de él, aparte que es vecino, su compañero de Venezuela, desde Venezuela, porque son amigos desde Venezuela. Y los dos son dos jóvenes emprendedores, porque igualmente el otro chico también es ingeniero. Ahora, aparentemente se niegan en un momento a darle el teléfono, ¿qué pasó ahí, sabes? Mire, realmente eso es lo que comenta, pero el muchacho, el delincuente que se apesó, no venía, era peatonal, ¿verdad? Lo que tengo entendido que era que los iba a robar a los dos. No, no le sé decir exactamente, porque versiones que dicen que inmediatamente le pidió sus cosas, no sé, porque no, solamente eso lo saben ellos, si fue que tuvieron palabras o algo, solo sé que el otro compañero que inmediatamente lo abordaron para robarlo, tuvieron algunas palabras y le detonó inmediatamente en la cabeza al otro compañero. ¿Ese delincuente se sabe si estaba solo? Bueno, realmente no sabemos, no sabemos en verdad si estaba solo o acompañado, pero, y que venía caminando igual, como, y con las personas aquí se encontraron y les pidió las pertenencias y me imagino que a lo mejor apuntándolo con la pistola. Bueno, me sorprende la violencia, ¿no? No te quiero dar el celular de un tiro. Sí, es algo extremo ya lo que está sucediendo aquí. Lo que mames, o sea, que a pocos metros, a menos de dos cuadras tenemos aquí una estación de policía y aquí se vive una inseguridad enorme. Ahora, no conozco la historia de ustedes particular, pero conocemos de muchos venezolanos que dejan Venezuela por la inseguridad, por la falta de garantías. Y ahora, ¿acá está pasando algo parecido? Sí, sí lo estoy comparando, porque ya uno no se siente ya tranquilo. Nosotros allá vivíamos, ¿cómo que le diga y cómo le puedo decir? Estamos siempre vigilantes, estábamos pendientes, pero era porque ya sabíamos la situación que vivíamos. Y aquí bajamos a las guardias en Argentina porque creíamos que Argentina era un país más tranquilo y veo que no es así. ¿Y ustedes en este caso, bueno, viven en la misma cuadra? Sí, sí, sí. ¿Escucharon el disparo? ¿Cómo se enteraron del hecho? No, no, no. Nos enteramos al llegar. Mira, nosotros estábamos en una fiesta y al chico, cuando nosotros llegamos aquí a la zona, ya se habían llevado, citaban las patrullas y todo eso, pero no vimos, no vimos en realidad nada. ¿No lo conocían a él? Yo a él lo conozco hace un año, porque yo antes vivía en Matadero. ¿Y él estaba solo acá en la Argentina? ¿Tenía familia? Sí, estaba solo, estaba solo, solo. Solo como muchos que están así solos, que se vienen a buscar buenas oportunidades. ¿Qué estaba haciendo? ¿A qué se dedicaba? Mira, él trabajaba remotamente. Él era ingeniero y trabajaba en cuestiones de sistemas. Y de vez en cuando, porque yo le realizaba la mecánica a su moto, en las noches, cuando la tenía libre, salía como de libre. ¿Trabajador? Pero era casual, era... no era usualmente. ¿Y ahora, bueno, cómo sigue? ¿Pudieron hablar con la familia de él? No, 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 no sabemos nada, no lo conocemos. ¿Saben si se enteró la familia que fue allá? Yo creo que sí, 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 sí. Tremendo, ¿eh? Sí, porque una señora que vive al lado precisamente de él, y que ya saben sus padres, sí, que por favor le mandaran la ceniza. ¿Qué?